Y si nos quedamos en la Ciudad de Buenos Aires, hay muchísimo movimiento musical esta semana. ¿Por qué? Porque se viene el primero de los conciertos de Parador Conex, un clásico en esta temporada. Y miren cómo viene. Tito, volvé. Sí, porque toca Marilina Bertoldi en un solo set. Estamos ahí esperando el nuevo trabajo, lo dio a conocer en Cuentagotas. Ahí apareció Cosa Mía hace poco tiempo, tremenda Marilina Bertoldi, que tendrá que presentar en este año seguramente oficialmente su nuevo disco, que va sacando así, en singles, y que será el sucesor de Prender un Fuego, el tremendo disco que le valió un gardel de oro. Comienza entonces este Parador Conex en la Ciudad Cultural Conex con Marilina Bertoldi y con Los Besos también, la banda de Paula Trama. Esto va a ser el jueves a las 7 de la tarde, la presentación de la posibilidad de encontrarnos con una música, con músicas excelentes. Y esta también es una música excelente, es M, y es parte de lo que va a ocurrir hoy es martes, hoy es 11, sí, hoy vuelve el club de jazz al picadero. Hernán Jacinto, Fernando Moreno, Flavio Romero es la banda, ahí base, y la invitada de este día es M, va a haber después oportunidades de deleitarse con la música de Ligia Piro, que va a estar también en febrero. Pero los martes de jazz vuelven al picadero, un ciclo precioso para disfrutar y para, bueno, tomarse una copita ahí acompañándose en ciclos de jazz. Martes de jazz en el Teatro del Picadero, en el Pasaje Santos de Isefolo. Buena música, buen lugar y nuestros artistas, los mejores y las mejores, por supuesto.